Hola a nuestro padrino Fernando Romay jugando en baloncesto en pañales, ¿eh? ¿Qué me cuentan? Bueno, nuestros jugadores tienen que ir pasando por esta cinta. Ramoncho, a ver si me ayudas, por favor. Sí, sí, espera, ¿qué voy? Que va un poquito rapidito. Espera, que está en marcha esto, ¿eh? A ver si te cojo. Voy. Tienen que ir por esta cinta, sin caerse, con esta pelotita, e intentar encestarla en la canasta que tenemos ahí delante. A ver. Cada anta este es un punto. La pelota roja son dos, ¿eh? Venga, venga. A ver, voy a intentarlo. Es pa'lante, es pa'lante. No, sí, tres, ya, voy. ¿Pero bueno o mejor? A ver. Hay que encima se parte risa. Casi como Fernando Romay, ¿verdad? Bien, bien. Parecida. Hombre, en sus tiempos yo creo que Fernando Romay, y todavía ahora sigue encestando bastante mejor, pero bueno. Es como una albóndiga con patas. Vamos a ver cómo... Ahí está Fernando. Es una albóndiga con patas. Vamos a ver la repetición de Ollana, baloncestista. Véanla, véanla. Ahí estaba el recorrido. Y vean, se ha metido una castaña importante, ¿eh? Se ha metido una castaña importante. Vamos, ni de lejos llegaba la pelota dentro. Ni de lejos, ni de lejos. Gracias. 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 Gracias.